Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo añadir una marca de hora a la grabación. Como bien indica aquí el centro de ayuda, pero vamos a hacerlo ya en la aplicación. Simplemente hay que ir a la ruedecita, ir hasta la sección de grabación y marcar la casilla y agregar una marca de tiempo a la grabación. La grabación sería esta, así que daría con esta obra aquí abajo en la parte derecha.